¡Suscríbete al canal! Es como la revolución, la revolución industrial, pues la revolución tecnológica es así de ahora mismo. Están todas partes y se puede hacer muchas cosas con ellas, se puede hacer cotidianamente de todo. Chiquitas, todo lo que las telecomunicaciones y la informática han introducido, pues realmente la vida empedaría. Está claro que no tiene nada que ver con la felicidad porque antes de esto la gente ha vivido tan bien y ha sido igual de feliz. Radio Star, video kill the radio star. The cheers came and broke your heart. Los desafíos de la ingeniería informática y de las telecomunicaciones para los próximos años son tremendos. Realmente en España nos enfrentamos a una transformación de muchos sectores tradicionales en el campo de la industria y en otros casos en la aparición de sectores emergentes. Una titulación como la ingeniería informática y las telecomunicaciones es fundamental para hacer frente a esos nuevos retos que se avecinan. Lo que me gusta ahora mismo son las nuevas tecnologías. Entonces pues terminas el instituto, que nunca te has planteado nada de qué vas a hacer en el futuro, dices pues me gustan las tecnologías, pues vamos a meternos a teleco, que parece interesante. La verdad es que tampoco tenía muy claro lo que quería hacer y tal, pero informática me gustaba, me gustaban los ordenadores. Estaba en casa con el ordenador todo el rato manipulando y tal. Me gusta mucho la tecnología, internet, las comunicaciones móviles. Es una oportunidad de conocer más a fondo cómo funciona todo esto. La informática es una ingeniería muy aplicada y me daba la oportunidad de estudiar una carrera científica sin desvincularme de las humanidades. En los institutos nos hablaba mucho, siempre se ha visto como con muchas salidas. Yo lo vi un poco por eso, orientado a la colocación laboral. En todo lo que se proponga, además nos lo dicen mucho, que una vez que salgamos de aquí vamos a poder trabajar en lo que queramos. Desde trabajar en cooperación en cualquier país de Sudamérica hasta trabajar en un proyecto en Hollywood. Desde una empresa de consultoría hasta desarrollo de videojuegos, hay tantísimas cosas en donde la tecnología está implicada y tantas cosas que la tecnología puede hacer con las personas que pueden trabajar en casi cualquier cosa que les apetezca. El mercado es muy amplio, hay mucho trabajo, los proyectos son muy variados. En IBM hacemos muchos proyectos de muy diversos tipos y que a veces sorprenden a muchas personas. Recientemente hemos colaborado y estamos colaborando todavía con los yacimientos de Atapuerca. El IBM ha hecho un sistema a base de PDAs y de ordenadores portátiles con una etiquetación directamente a pie de obra. Actualmente mi trabajo está muy cerca de crear esas posibilidades para las compañías y para las personas de trabajar mejor y comunicarse mejor. Me puedo encontrar haciendo una compra en un supermercado y saber que la transacción, cuando he pasado la tarjeta, pues ha funcionado porque nosotros hemos ayudado. Y así hay múltiples casos. Temas destacados, pues aquí que estamos en una cabeza de televisión digital. La televisión digital es algo que está muy en boga, que dentro de poco, en el 2012, dejaremos de tener la vieja televisión. Con lo cual es un mercado, entre otros, de los más emergentes ahora mismo. Se puede trabajar en investigación espacial, comunicaciones vía satélite, se puede trabajar en medicina, se puede trabajar, no sé, en automoción. El programa de Utopía es un proyecto de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el cual se trata de desarrollar un vehículo con las suficientes garantías de seguridad para que pueda circular por las carreteras sin ningún tipo de conducto humano. Dentro de este proyecto trabajamos en integración de diversas técnicas, tanto informática como comunicaciones, como mecatrónica, para lograr nuestro objetivo. Estamos en el laboratorio de neurocomputación biológica de la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí nos dedicamos a estudiar el procesamiento de información en el sistema nervioso. La máquina de procesamiento de información más potente no es ni un Pentium, ni un supercomputador enorme, sino el sistema nervioso. El cerebro del ser humano, incluso el de un ratón, es más potente que cualquier máquina que exista ahora. Este es un departamento multidisciplinar en el que hay ingenieros de telecomunicación, informáticos, biólogos, obviamente. Todos con la misma finalidad, extraer conocimiento para desarrollar nuevas tecnologías. Por ejemplo, una persona que tenga pérdidas de visión, pues podría crearse un dispositivo que sustituya esa visión. Podemos crear robots inteligentes. ¿Odisea? Sí. Enciende la luz. Este es el laboratorio de inteligencia ambiental y aquí estamos construyendo el hogar del futuro. Aquí tenemos un salón que se puede controlar a través del ordenador. Puedes controlar el televisor, poner la radio, controlar las luces y todo sin moverte del sofá de tu casa. Podemos controlar la casa desde un sistema que nos llama Odisea, mediante la voz. Hola. O bien a través de dispositivos integrados más simples, como puede ser dentro del propio sillón, un botón que nos permite encender la tele o apagar las luces. Hasta luego. El laboratorio, fundamentalmente, está formado por técnicos en muy diversas ramas de la criminalística, que realmente engloba un conjunto de ciencias y técnicas muy diversas. Hay ingenieros de telecomunicación, hay ingenieros informáticos, por supuesto químicos, biólogos. Se necesita cada vez más personal, más cualificado. Gracias al incremento de las tecnologías y al uso de esas tecnologías en investigación policial, vamos a poder llegar quizá con mayor eficacia antes de que aquellas cosas ocurran y no actuar a posteriori, que siempre es muchísimo peor. Siempre se enfoca el informático como decimos, o sea, el teatro que está encerrado en un cubo, ahí programando ahí sin parar, ¿no?, comiendo pizza y para nada, ¿no? O sea, yo creo que cada vez está cambiando más la imagen del informático, ¿no? Todos tenemos una vida normal, o sea, salimos de aquí, nos vamos de cañas, tenemos amigos, hacemos otras cosas aparte de la informática, pero la informática nos gusta, ¿no? En cuanto a que es un trabajo muy repetitivo, todo lo contrario, nosotros lo que pretendemos hacer es que las máquinas hagan el trabajo repetitivo. Entonces, para eso, nosotros tenemos que tener la creatividad para definir el sistema y que la máquina repita. Todo lo que sea intentar solucionar problemas, yo creo que conlleva una parte de creatividad que es importante. Si no tienes creatividad, no tienes iniciativa, pues probablemente ni encuentres la solución y las soluciones que encuentres sean bastante malas. Es muy creativo y además el límite de hasta dónde puedes pensar y hasta dónde puedes hacer, te lo pones tú muchas veces, porque realmente se te ponen a ocurrir muchísimas cosas, ideas de lo más simples, que acaban siendo geniales, hasta lo más complejas, que luego tienen una aplicación que repercute en millones y millones de personas. Creo que aquí no tienes la posibilidad de ser un espectador, porque ya sea en la parte de innovar, de desarrollar, de producir, está siendo parte del cambio. Entonces, si te apetece vivir eso, o sea, formar parte de esto con todo lo que supone ser parte de ello, que supone una parte divertida, una parte emocionante y una parte de esfuerzo y de responsabilidad, yo creo que vale la pena estudiarla. ¡Gracias!